Y ahora lo que viene es un viaje en el tiempo, porque fíjese, ya miramos lo que pasó, por lo menos en Ocat Paz, Mauricio, con estos 7 mil millones, que es apenas una, 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 esto es una migaja de todo lo que se embolató en Ocat Paz, por cuenta de estos contratos que entregaban a fundos mixtos y estas entidades que hacían con ello cualquier cosa. Pasamos con los nexos de Olmedo e Ingrid Betancourt, bueno, el partido de Ingrid Betancourt, porque de repente Ingrid ni sabe que ahora su coordinador departamental andaba montando en helicóptero Feliz con Olmedo. Pero ha llegado la hora de detenernos un gobierno, no, ¿cuál? Dos gobiernos atrás, en tiempos en que Carlos Iván Márquez, Andrea, era el director de la unidad de gestión del riesgo. Esto es gobierno santo, ¿no? Sí, claro. Sí, estamos hablando de que no quiere decir que entonces el señor Carlos Iván Márquez esté involucrado en hechos de corrupción hasta el momento probados, pero lo que nos muestra, sí, Juan Pablo, es que esta entidad, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, pues la Fiscalía y las autoridades tienen que esculcar, no solamente en este gobierno, sino en los anteriores, porque evidentemente hay indicios que muestran conexiones políticas, conexiones con contratistas que repetían y repetían, y uno se pregunta si lo mismo que se está conociendo ahora ocurrió en anteriores administraciones. ¿Y qué pasó? Pues mire, quiero mostrarle primero que toda esta fotografía que está rotando en redes sociales, donde se cuestiona si el eslabón perdido entre Schneider Pinilla y otras conexiones, pues es el señor John Aviv Ramírez, mientras que montamos esta fotografía. Segundo, John Aviv, este es el de Mauricio, el de sus muebles. Sí, señor. Este es el de los muebles, las sillas de siete millones de pesos para los congresistas. Y arquitectos de ocho. Exacto, que curiosamente, oh, la bolsa mercantil cuando hizo sus cotizaciones, oh, terminaba cotizando empresas en Bucaramanga. Y uno dice, ¿pero por qué en Bucaramanga? Ah, pues porque es don John Aviv desde esa zona. John Aviv desde Girón, que es un municipio vecino a Bucaramanga. Es más, fue alcalde allá y es... ¡Ay, Mauricio! ¡Ay, Andrea! ¿Usted sabe cómo le dicen en el departamento de Santander a John Aviv Ramírez? No, no me sé la chapa. A la chapa, mierda, con la Andrea. El apodo. Bueno, yo espero que por esto no termine yo luego teniendo que hacer una rectificación. No, porque es que él sabe que así le dicen. Le dicen John Avión. ¿Por qué será que le dicen John Avión a John Aviv? Ah, John Avión. Perdón, John Aviv Ramírez. Así le dicen. Andrea, eso soy yo que ando contando chismes santandereanos. Pero bueno, esto es importante, este contexto es importante, esa fotografía que les mostré entre John Aviv y Snake de la Viglia. John Avión. Ve, Avión. Ve, Avión. Mire, Carlos Sepúlveda sabía John Avión. ¿Así ve? Es que él, la gente sabe. Y entonces, eso sumado a lo que usted nos menciona, y es que Carlos Ramón González, pues que era la persona poderosa en la presidencia de la República a cargo del DAPRE y que sale a relucir en todo este escándalo de corrupción. Y usted nos dice que él fue el que le dijo a Olmedo López que nombrara a Sneider Pinilla y Carlos Ramón González Oriundo también del Departamento de Santander de Puente Nacional. Bello poblado, Andrea. Empiezan a tener muchas fichas, coincidencias del Departamento de Santander con lo que está ocurriendo ahora, pero entonces quiero proponerles este viaje en el tiempo porque el 29 de diciembre de 2018, cuando John Aviv, amigo de Sneider Pinilla, era alcalde de Girón, pues le dio un homenaje, le rindió homenaje a Carlos Iván González, Carlos Iván Márquez, quien era directivo de la dirección de riesgo de desastres. Ayúdeme a leer usted esta imagen de este titular, por favor. Pues no, ayúdeme usted, Mauricio, mire el titular, por favor. Con obra de mitigación, Girón es menos vulnerable a los desastres. Y luego, y entonces en la foto está John Aviv, y John Aviv que está a un lado y Carlos Iván Márquez, está a la izquierda John Aviv y a la derecha está Carlos Iván Márquez. El de gafas. Pero le tengo otro plano de esa fotografía para recordar ese importante momento en Girón donde era alcalde. Mire, ahí está entonces más grande, el mismo John Aviv está entregándole una medalla a Carlos Iván Márquez. Y la siguiente fotografía, pues ya se ven ahí de frente, de frente. Claro, la velocidad Márquez es el de la derecha. De gafas. De gafas, correcto. El del centro no sé quién es. Es el de, si no estoy mal, es el de gestión del riesgo. De gestión del riesgo, sí, municipal. El municipio y John Aviv a la izquierda. A la izquierda, pero escuchemos este fragmento de lo que decía John Aviv como gerente de, perdón, como alcalde de este municipio de Girón en el departamento de Santander, haciendo énfasis en que también están buscando proyectos y recursos de regalías para invertir en este municipio de Santander. Primero felicitar al gobernador porque este gran liderazgo que él está generando en ese proceso de traer a los directores de INVIAS a que se apropien de los problemas de los municipios del departamento es importante, sobre todo de muchas vías nacionales que tiene el departamento. Segundo, vemos con gran disposición al gobierno nacional en todo este programa para las vías terciarias. Desafortunadamente ya nos queda muy poco tiempo, esperemos que el mecanismo que utiliza el INVIAS para desarrollar esta ejecución de proyectos se puedan avanzar en los próximos nueve meses que nos quedan de gobierno. Hoy el gobernador ha manifestado que él también quiere aportar unos recursos de regalías, le hizo la propuesta al INVIAS que los municipios a través de regalías aporten unos recursos y el gobierno nacional también aporte unos recursos para cofinanciar. Esa bolsa nos sirve porque vamos a hacer un gran presupuesto para todo Santander con una gran ventaja, que los municipios serán los ejecutores y podrán avanzar estas obras muy rápido en cada una de las comunidades que lo necesiten. Ahí entonces hablaba John Abiud agradeciendo a Didierte Avera. Bueno, ya le conocimos la voz por lo menos, qué dicha. Sí, claro, quien es ahora el director administrativo de la Cámara de Representantes, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están estos otros indicios para que cada quien saque sus conclusiones de esas conexiones políticas, demasiada coincidencia, ¿no? El departamento de Santander, de los partidos que están ahí detrás. Sí. Óigame, Andrea. Sí. ¿Sabe qué vale la pena entonces ahora revisarle a don John Abiud? Bueno, Mauricio, ese es más tema suyo. A ver. Veamos cómo le ha ido la contratación al departamento de Santander y a los amigos de John Abiud, siendo él el director administrativo de la Cámara de Representantes. Porque me imagino que entonces debe haber una cantidad de contratistas en este momento del departamento de Santander, tal vez con unos precios locos y extraordinarios de la mano de John Abiud, ¿no? Sí, y le tengo un dato del cual estoy detrás y es un alcalde que le agradeció cuando se posesionó a John Abiud por las gestiones que estaba adelantando frente a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Ah, sí? Incluso Juan Pablo y Mauricio, recuerden que nosotros publicamos acá esos fondos de interés colectivo que se entregaron desde Gestión del Riesgo, que son esos préstamos o esos regalos, por decirlo así, porque usted lo desembolsa desde Gestión del Riesgo para ellos y ellos pueden hacer lo que ellos quieran con estos recursos. Mire, a Girón le entregaron más, a Girón Santander le entregaron más de ciento ochenta mil millones de pesos. Girón Santander, municipio de John Abiud, ¿no? Sí, señor. Donde la alcaldesa es la esposa de John Abiud, o el hermano de John Abiud. El actual alcalde es el hermano de John Abiud. Es el hermano de John Abiud. Bien. Mire, ahí aparece. Entonces, en Girón más de ciento ochenta mil millones de pesos, supuestamente para aportar a la construcción del acueducto, y en Sabana de Torres más de quince mil millones de pesos para obras de canalización. Eso es solo en los fondos de interés colectivo, que son recursos que se regalan desde la gestión del riesgo. No, bueno, no se regalan, se entregan, se entregan. Pero, Juan Pablo, en estos casos sí, porque recuerde que nosotros revisamos cada uno de estos contratos y no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, ¿cuál era el objetivo de esta entrega de estos fondos? Ay, ay, ay. Bueno.